Buenas chicos soy Courbet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale, como ya es de costumbre. Aún faltan unos segundillos. Y aquí la tenemos, tenemos nuevas skins, tenemos chamán y máscara de batalla por 1.500 pavos. Las fotos de esta skin ya la había subido en mi Instagram, para el que no me siga que me busquen los enlaces de la descripción. Que también voy subiendo fotos todos los días de Fortnite. Y tenemos Noctabruja con muñeca amorosa. La mochila muera mucho. Después tenemos el pico lunóseo por 1.800 pavos. Curioso. Y en objetos diarios tenemos pico bajo el mar, épico. 1.500 pavos. Después tenemos la skin Dinamo. 1.200 pavos. Remolino. 500 pavos. La skin Operaciones Especiales Sombría. 1.500 pavos. 1.500 pavos. Una skin épica. Tenemos el baile Larga Vida al Metal. 500 pavos. Y el ala Delta Musculadora por 500 pavos. Y hasta aquí la tienda de hoy. Recordad, en la página de cabecera tengo todos los enlaces de mis redes sociales por si me queréis seguir. Y recordad sobre todo añadir mi código como creador para poder seguir disfrutando de los vídeos de la tienda diaria todos los días. Muchas gracias, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué pasa? Por favor, lo es que voy a kiedykté. Vamos ver eso. V Ministerio.